¡Colombia! Yo soy el caballero, soy de la costa norte de Colombia, y todo el mundo entero, ando tocando mi cuchara brusa. Yo soy el caballero, soy de la costa norte de Colombia, y todo el mundo entero, ando tocando mi cuchara brusa, y también se baila con el duelo, cuando lleno se llame en Bogotá, en el baile todo el mundo entero. Yo soy el caballero, y todo el mundo entero, 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 y todo el mundo entero ¡Solene! 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 Cuando el amor llega a frío de esa manera ¡Palmas! 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 ¡Solene! Los primeros en colomba Los caballos de la sabana Porque es muy despreciado Los tres perdónos y oloran Cuando el amor llega a frío de esa manera No tiene la culpa Amor de tu reina Amor de mi pata ¡Solene! 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 Lo quito por ti, lo quito por ti, por ti, por ti Lo quito por ti, lo quito por ti, por ti, por ti Lo que vivo enamorado de tu solo, de tu boca Ay, mire tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi narra rosa Ay, te quiero salir, grito Lo que vivo enamorado de tu solo, de tu boca Ay, mire tu cuerpo bonito Eres para mi amor, eres para mi narra rosa Ay, te quiero salir, grito Lo quito por ti, por ti Lo quito por ti, por ti Cuandoarte por ti, por ti, por ti Lo que vivo enamorado de tu solo, de tu boca Porque yo te quiero cierto, cierto, tiene la razón de vivir Porque yo te quiero cierto, cierto, tiene la razón de vivir La colegio, la colegio, la colegio, la colegio ¡Gracias!